¿Cómo tú estás posicionado? Es decir, ¿para qué te contratarían tus familiares, amigos y seguidores? ¿Por qué? Porque el posicionamiento es lo que dicen o creen de ti. Y yo le voy a contar algo. Lo primero es que si tú estás mal posicionado hoy, no te preocupes. Yo tuve un posicionamiento que no era malo, la reina de social media, pero yo era más que eso. Y a mí me dolía, porque yo decía, yo soy más que eso. Pero yo tuve que hacer muchos cambios poco a poco. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo primero que vamos a empezar a hacer es que le voy a dar técnicas para que empecemos a hacer auditorías de nuestro posicionamiento. Lo primero es pensar cómo te presentó la última persona. Tú puedes competir con otra agencia, pero a nivel de ahí, pero tu esencia, tu cultura, tu equipo es único. O sea, es muy difícil que tú digas, es mi competidor directo, ¿no? O sea, entonces yo estoy trabajando esta teoría de que si nosotros empezamos a no obsesionar, es que es mi competidor. No piensa, es tu competidor a nivel de este producto, es tu competidor a nivel de este servicio, pero no lo piensa a nivel de marca porque cada marca es única. Y ahí viene el tema de la diferenciación. Entonces, tengo personas perdidas. Todo el mundo sabe que tiene que ser diferente, pero muchas veces se van demasiado al nicho. Me explico, una de las cosas que a mí más me gusta de trabajar contigo es que tú trabajas, vamos a ponerlo así para no decir los nombres reales, tú trabajas con Coca-Cola, pero tú trabajas con una nueva bebida que tiene que salir al mercado también. O sea, tú eres capaz de trabajar con la gran marca y con la pequeña, pero tú no te estás especializando solo en trabajar con pequeñas o solo trabajando con grandes. Entonces, mucha gente cree que la especialización, la diferenciación es irte a un nicho muy pequeñito donde... Muchas personas tienen marcas increíbles, pero no se muestran porque sienten inseguridad de esa persona que están viendo frente al espejo. Entonces, tienen grandes ideas, grandes conocimientos, están identificados con un mercado, pero no lo pueden proyectar porque no se sienten identificados con el espejo. Bueno, es para lo que siempre digo y es mi frase estrella, para evitar un apocalipsis, ¿no? Porque tanto nosotros como los médicos, siempre me gusta también equipararlo a la salud, lo que hacemos o el deber ser es un apocalipsis. Es hacer algo más preventivo. Es decir, nosotros te vamos a asesorar para decirte, oye, si tú no redactas bien esta parte, puede ser que la otra persona se quede con tu marca. Puede ser que esa negociación que están haciendo, no sé. O sea, la intención de tener una asesoría legal dentro de una empresa, dentro de un negocio, es precisamente ser... Evitar ese apocalipsis, o sea, ser esos ojos de algo que tú no estás viendo porque, bueno, estás emocionada con la negociación, estás emocionada con tu lanzamiento, estás emocionada con la publicación de tu libro, no sé qué. Y bueno, tenemos que ver otros que somos más negativos. Ojo, yo soy una persona muy optimista, muy positiva. Más abierto, con otros ojos, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, soy esa persona que le va a buscar las cinco patas al gato. Y hoy vamos a hablar de un tema que realmente, primero genera mucha polémica muchas veces, y yo creo que parte por el desconocimiento que hay sobre el tema, y es sobre propiedad intelectual y registro de marca. Y bueno, Karibay, tú sabes, como buena abogada me pidió y me preguntó, mira, podemos tomar de referencia algunos casos que han pasado contigo. Y yo, sí, por favor, seamos transparentes, aportemos en la comunidad, comentemos lo que estamos haciendo nosotros, porque muchas veces no es que somos especiales ni nada, es simplemente que a lo mejor hemos hecho cosas un poquito antes que ustedes, entonces ya hemos sufrido problemas que ustedes se pueden ahorrar, ¿no? Entonces, lo primero es que, Karibay, vamos a empezar, porque a mí me encanta empezar por las definiciones y los conceptos y la teoría para luego ir a los ejemplos, ¿vale? Entonces, hoy en día, o sea, ¿por qué es importante la propiedad intelectual? Y yo creo que me gustaría una definición tuya de esa sencilla que todo el mundo entiende, porque yo creo que estos términos son complejos de traducir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!